¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Cals Mario 2 sobres de la colección de stickers de la Champions League 2019-2020, costa 70 séptimos, lo pone detrás Vamos a enseñar con el primer sobre Tenemos un estadio SRS de arena El siguiente tenemos a Ensoxy Delgada Tarsani Samaris de Menefica Stovic Y Antoine Griezmann Que bien, Antoine Griezmann de Fútbol Barcelona Que bien Vamos con el segundo, último sobre Tenemos otro estadio En este caso, Let's go, Alena Y tenemos a Navagato Delgada Tarsani Fernandinho De Manchester City Nukamig Y Ter Stegen de Fútbol Barcelona Que bien Otro de Barcelona más Pues ya está, eso ha sido todo Espero que esto haya un vídeo Apoyadnos con un super like Suscribíos a mi canal Esto también te quedó Suscribíos si no estáis Pues así que nada Se despide de Fútbol Cals Mario Lleguéis suscribiros Y nos vemos más vídeos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!